¡Hola y buenas gente! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo más aquí en el canal Y nada, he tenido que reiniciar el juego porque me salía el bug este de partida Que os enseñé ya hace unas cuantas semanas aquí en el canal Era el bug este donde lo veías todo blanco y negro, aparte no podías ver tu vida Tampoco la munición que tenías, ni absolutamente nada Parece ser que no se han dado cuenta de cómo solucionarlo, no sabían cómo solucionarlo los del otro equipo Y, pues bueno, por eso son tres, ¿vale? Por eso son tres Está menos de una cosa, se soluciona de la forma en la que os acabo de contar Literalmente, reiniciáis el juego y ya está, no hay más Entonces, es eso, la verdad, es un poco mierda, es un bug que creo que ha llegado esta temporada, la verdad A mí por lo menos no me había pasado antes y eso Así que no, vamos a ver qué podemos hacer, amigos Me he pillado un guamai, la verdad Ojo, tenemos gente aquí fuera, ¿eh? A ver Bueno Ah, no, es arriba en trofeo, tú Es arriba en trofeo, tú Increíble Dejé a uno injured, puede ser, tío Puede ser que dejase... Ah, no, 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 vale La dejé tocada y ya está Le fallé, tío Le fallé, mala mía Sinceramente, mala mía Tío, tengo que jugar, ¿eh? Tengo que jugar a los seis, chavales Porque la verdad que... Que soy bastante nefasto, ¿eh? Bueno Y el último está para atrás No lo voy a decir, gente Eh... El último está para atrás Ojo porque te puede entrar, menos mal que está aquí el Bandit Si no se complica el temario, amigos Se complica bastante el temario Pero bueno, lo que os digo Eh... Hay que darle caña Los seis, amigos Tengo que jugar bastante Eh... Este fin de que todo tiempo voy a jugar Porque de verdad que... Que últimamente estoy jugando muy poquito Y estoy dejando muchísimo el nivel Y nada, hay que darle caña, amigos Hay que darle caña Porque sobre todo yo creo que lo que más me ha afectado Ha sido jugar otro tipo de shooter Y claro, como no tengo la misma sensibilidad y demás Eh... Pues obviamente, pues Me ha pasado factura, ¿no? Pero bueno No pasa nada Vamos a ver lo que podemos hacer No sé si esta gente va a volver Eh... Yo creo que se han ido por el bug este que os he comentado Pero... Simplemente reiniciando En este caso Eh... La partida Te vas Eh... Sales al menú Y vuelves a entrar Y ya lo tienes completamente solucionado Es un bug que como digo Pues... No puedes jugar bien Porque al final tienes la pantalla en negro todo el rato Munición No ves absolutamente nada Tipo... Literal Ni el marcador Ni nada Es increíble Pero que se soluciona muy rápido Sinceramente Así que nada Vamos a... Vamos a abrir esta borda aquí Vamos a abrir esta puerta aquí, amigos Y vamos a poner un guamaya aquí Porque vamos a jugar cerca Eh... Vale, quiero poner esto aquí Perfecto Maravilloso Y vamos a poner otra alarma Eh... Aquí detrás Perfecto Ok Vamos a poner una alarma Aquí detrás Y... Ah, me pensé que se habían matado entre ellos Os lo prometo Vale, voy a poner esto aquí Un segundo Vale Vamos a poner esto por aquí Y... Eh... ¿Qué podemos poner más, amigos? Me gustaría poner... Ah, vale Me gustaría poner un guamaya aquí Que es lo que vamos a hacer Vale Eh... Y nada Vamos a dar de caña Vamos a quedarnos aquí Y vamos a ver qué podemos hacer ¿Vale? Vea, va Vamos a ver de caña, amigos Cuidado por si nos suben En verdad son tres, eh Qué locura No sé qué ha pasado con los otros dos, tío No sé qué van a hacer Vale Que para mí mejor, eh Literalmente Pero... No sé Tres para cinco todo el rato La verdad que... Que no podemos hacer mucho, ¿no? Tipo, no pueden hacer mucho mejor ellos Vale Ojo Eso es baño Escucha, voy a meterlo Qué ojanos Mira, por lo menos me cargé al glas Por lo menos me cargé al glas Tío, fíjate Estaba campeando aquí ¿Sabes? El cabrón se lo olía ya Qué pena, tío A ver Llevo a abrir la ventana Desde lejos Y me cargo al glas Y no me mata la no, ¿ok? Pero bueno Ojo, confío Qué buena Ay, pero te he escuchado Sí, te he escuchado, amigo mío Te he escuchado, amigo mío Te he escuchado, amigo mío Vale Han entrado, ¿no? A ver si la... La está... Vale ¿Vale? ¿Está en el call, güey? Vale Está justo en el spot Está en el spot Está aún ahí En el spot ¿Está en ti? ¿Está en ti? Nada, muerto Increíble Y tú también estás muerto, ¿no? Porque no lo consigues ver Increíble Eh, uno para dos Confiamos en el Doc Vea, va Ojo Se va a abrir ¿Vale? Lo mata yo creo al primero Bueno Eso es que lo mata La verdad que parece que no Increíble, tío Eh, no sé con... Tipo No sé La Valkyria no sé qué nivel es El Doc no sé qué nivel es Pero niveles bajitos seguro Porque la verdad que... Joder La madre que me parió, ¿no? Eh, bro Es que... Eh... ¿Cómo le puedo decir Que reinicie el menú, tío? Eh... Go... Eh... Go menú And... Eh... Come... Eh... The game Is... Buh... Tipo Go menú and... Sí, yo creo... Yo creo... Es que, a ver No sé cómo decírselo, tío Literalmente tiene que ir al menú Y... Y volver a la partida, tío Literalmente, eh Pero claro Eh... Me explico como una mierda, ¿no? Vale, vamos a poner esto por aquí Ok Vamos a poner esto aquí también Y me voy a ir por abajo, eh Esta gente, a ver Esta gente lo que ha hecho Ha sido entrar literalmente por aquí, ¿vale? Así que... Hay que llevar cuidado con eso, tío Hay que llevar cuidado con eso, tío Éramos literalmente cuatro para dos, eh Porque yo me he cargado el glas Y bueno, no sé La verdad Eh... No sé cómo hemos perdido esto Pero bueno Sin comentarios Vale Vamos a poner esto por aquí Ok Sí, claro Es que lo tienen todos bugueados Y... Tipo Están todos bugueados Si no... Si no reinician Tipo No... Ahora jugaré mis cartas Lo van a seguir teniendo bugueado Toda la partida ¿Sabes lo que te quiero decir? Vale, vamos a poner esto por aquí Perfecto Y nos vamos para abajo Me gustaría haber puesto Un holograma en... Ojo Vale Vale Vale, está en... En biblio Vale Vale Tengo un tío abajo ¿Lo matas? Bueno Hay otro del balcón aquí, eh Vale A ver si me piquea Vamos a aguantar aquí, vale Estás bien aquí No se va a esperar Es que estemos aquí Vale Bueno El último estaba fuera El último estaba fuera de piano ¿No? Sí, diría que sí Bueno, pues muy buena gente La verdad Muy buena Sí, señor Estaba fuera de piano Sí, era ¿No? ¿Cómo ha entrado por abajo el tío? Ni se lo ha pensado En cuanto me ha visto en biblio Ha dicho Mira, voy a entrar por abajo Y me lo quería cargar Me lo quería cargar Pero estaba ya Ahí el Kazkan Cerquita, ¿no? Bueno, pues 2-1, amigos Perfecto Me voy a pillar un Maverick Me voy a pillar un Maverick Me apetece jugar con Maverick Amigos Vamos a ver qué tal Vamos a ver qué podemos hacer Vale, están arriba, amigos Me he pillado un Ace mejor, tío Porque como no tienen bandit Abrimos eso rápido Y entramos La verdad, tipo No nos calentamos mucho la cabeza Vamos a ver si podemos entrar Por la propia puerta Espero que no me estén haciendo de spam pick Si no hubiese muerto ya También te digo Vale, quiero generar esto No me abres la ventana Pedazos monos, tío Que es lo que sois Vale, tenemos un tío Aquí en la ventana Vamos a ver si me puedo acercar rápido Y lo puedo matar Vale Vale, voy a abrir Tengo un tío cerca No Está detrás de la mesa Venga en la mesa Venga en la mesa Venga en la mesa Venga en la mesa No, pero ¿por qué no hay nadie puseándole? ¿Pero esto qué es? Es en la rotación Literalmente, ¿por qué nadie le... Madre de Dios Que vamos a perder esto Es un side twitch Madre de Dios Es increíble, tío Pero El doc Lo primero que todo El doc ¿Qué cojones hacía detrás De la puta mesa? Ahí, literalmente Y... No entiendo cómo no ha muerto, tío Bueno Increíble No entiendo cómo literalmente No han sido capaces de matarlo Tío Estaba en la rotación ahí Quieto Estaban dos tíos abajo La twitch No se enteraba ni de media Bueno, bueno, bueno ¿Qué partida más random? La verdad Pero bueno, yo qué sé Estamos ganando con lo importante Así que Sigamos Yo qué sé Oye, pues escúchame No han vuelto en toda la partida No sé lo que les habrá pasado, eh Pero... ¿O se han rayado? ¿Literalmente? ¿Qué ha dicho? No sé No sé qué ha dicho Que si somos españoles, creo Bueno, vamos a ver si... Si finiquitamos esto, amigos A ver, no sé Eh... Vale Tenemos aquí dos tíos Voy a entrar Vale ¿Cómo está esto? Me han escuchado ya Tengo un tío... Vale Vale Ok A ver, tengo un tío conmigo Al otro lo tengo en la columna Me lo cargué Me cargué al Doc Pero, claro Nos matamos a la vez, ¿no? Increíble, la verdad Eh... Vaya tela, tío Qué farda, tío Eh... Wow Bueno, pues nada, amigos ¿Quién los ha matado a todos? ¿La Valkyria? ¿La Valkyria se ha hecho a dos? ¿En serio? A ver, el rookie está dentro de punto Pero... La Valkyria no sé dónde está La verdad Buah, qué partida más rand... Pero... ¿Cómo puede ser la...? ¿Cómo puede ser tan randome esta partida, tío? ¿Pero qué nivel es este, tío? No entiendo, eh ¿Cómo literalmente tres personas de... De... Del equipo contrario Nos están complicando una partida a cinco jugadores, tío? ¿Tan malos somos? ¿En serio? Es increíble Tipo, es una barbaridad, eh No lo he visto en mi vida esto, tío Qué locura Bueno, 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 bueno Qué locura, brother Qué puta locura Pero, pero... Rompe la cámara Rompe la cámara Desde atrás Sí, un momento Si te están viendo Es increíble, loco Hostia ¿Pero qué haces? Bueno, 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 bueno Vaya tela, chavales Qué exhibición Madre de Dios Increíble Es que no sé qué decir No sé qué decir Es que literalmente yo Me... No sé Es que antes de esta partida Me estaba echando la siesta Quiero decir No sé qué decir Ante este sujeto La verdad No entiendo Pero bueno Simplemente quiero acabar esto Por favor Por favor Vale, vamos allá, amigos Están arriba Tú ¿Qué hacemos? Voy a ir por biblio Yo creo, tío A ver ¿Podríamos pusear por principal? Es que me pueden matar Desde muchos sitios Sí, puseo por principal, tío Que pusear por aquí Es una mierda de cuidado, eh Tengo que decírtelo A ver Vamos a romper la cámara Ahí está ¿Dónde está la cámara? Ahí está Aquí Es que a ver Pusear desde aquí Claro, es que tengo aquí A mi colega Tengo aquí a mi colega Que claro Me complica un poco El temario Vale Vamos a intentar Entrar por aquí, ¿vale? A ver si podemos ayudarnos Con la... Con la ICO Ahí la tenemos Vale Vale, muerto Eso es ¿Qué hace? Estaba ahí FK, ¿no? ¿Qué cojones? Voy a drenar Para ver Dónde está el último Porque si no No, vamos a liar Y no me va a peter Filiarlo La verdad Ah, bueno Se ha salido Increíble Bueno, pues Literalmente La partida más random Que he jugado Fácilmente En el último mes Y en los últimos dos meses Gente, espero que os haya gustado el vídeo Like, suscripción Se agradece Y nos vemos en la próxima Eh... Chao, chao Adiós, adiós Increíble Adiós, adiós 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 Gracias.